Amanece entre dos luces entre la luna y el sol Desvanece en las estrellas y allí comienza el adiós con el día de por medio a los suyos despidió La mañana se hace dura pues le ganamos al sol y con un resto de sueños la jornada comenzó anda un mate compartido y alguno que se durmió las colinas de Garzón es el destino que lleva con la mirada perdida el obrero se desvela limpia el vidrio se va el mate y mira fijo pa' afuera mientras piensa de sus manos depende quiénes espera un año entero en común llevando el pan a la mesa año que se fue despacio y fue dejando su huella entre amistades tolerantes ante razones opuestas y de sueños que hoy se juntan pa' hacer más fácil la senda un año entero en común es por eso que hoy se brinda por aquellos que no están y por aquellos que llegan a ponerse codo a codo pues la esperanza renuevan un año entero en común y otro año en la gatera un mil gracias para ustedes por tantas horas sinceras salud por vuestras familias y por los sueños que esperan la jornada se hace corta del andamio a la cantera se hace larga pero rinde cuando te salen las estras se hacen a esperar las manos con cada jornada cuesta hoy el lago es un espejo colgado entre las laderas y el camino entre viñedos parece que se perdiera de la obra veo el monte y el capincho campo afuera las colinas las colinas de garzón desnuda naturaleza lugar sagrado de ancestros habitantes de esta sierra las colinas de garzón es el destino que llevan con la mirada perdida el obrero se desvela limpia el vidrio limpia el vidrio se va el mate se va el mate y mira fijo pa' afuera mientras piensa de sus manos depende quienes esperan la mirada perdida legen